Estamos de regreso y nos alegra mucho este próximo sábado, Chocolatito va a uno de los más grandes retos en su carrera boxística y por supuesto aquí está Justin Pavón porque tiene también una entrevista especial que nos vas a compartir en vivo, está uno de los entrenadores de Chocolatito hermano. Muchas gracias Justo Velázquez, efectivamente tenemos desde Dallas, Texas en la burbuja donde está concentrado el equipo de trabajo de Román Chocolatito González a su entrenador en jefe, el hombre que va a estar comandando la esquina de Román González este próximo sábado, Don Marcos Caballero de Estelí con sangre nicaragüense en la esquina de Román Chocolatito González. Don Marcos, muy buenos días, gracias por haber recibido esta llamada y entremos en materia, cómo está Román González a día solamente de subir al rin en esa esperada revancha contra Juan Francisco El Gallo Estrada. Gracias por la invitación, ahorita todo está corriendo en perfectas condiciones, todo está corriendo tal como lo esperábamos, estamos en peso perfecto para el viernes, todo está corriendo muy bien, gracias a Dios. Don Marcos, se habla mucho de este combate, se habla mucho también de que el Gallo Estrada en 115 libras es mucho más fuerte, ustedes tienen ya preparada la estrategia, por supuesto, sin dar a conocer detalles, pero ya está listo la estrategia para contrarrestar lo que pueda hacer el Gallo Estrada arriba del rin. Estamos fuertes, nos vamos a ver el sábado, ahí se va a saber si estamos fuertes, le practicamos fuertemente para este campamento, creo que estamos en perfectas condiciones para enfrentarlo, andamos motivados, creo que fue lo más fundamental de este campamento, creo que buscamos suficiente sparring de diferentes estilos para enfrentarlo, pienso que el 13 se va a saber quién es más fuerte. Don Marcos, hay algo que los fanáticos queremos, y me incluyo ahí, como periodista deportivo también, volver a ver aquel Román González que emplee la velocidad, combinaciones largas de esas que recordamos de 5, 6 hasta 7 golpes, y aquel letal gancho al hígado que Román siempre aplicaba para ir mermando las condiciones de sus rivales, algo parecido podremos ver en el estilo de pelea de Román González este próximo sábado. Extraña que me pregunté esa pregunta, si sabes bien que viene de una pelea a tirar 1.250 golpes, y qué tanto golpe querés que tire, yo lo que no entiendo cuando te hacen una pregunta así, si un boxeador de acumulación de golpes de 1.200, no muchos peleadores lo hacen, y lo han mantenido durante su carrera, es lo que es él, es su estilo, es natural de él, o sea que es lo que ha visto en las últimas 4 peleas, primero que no tenía pegada, noqueó, noqueó, y noqueó a un campeón del mundo, entonces la velocidad, tiró arriba de 1.000 golpes, velocidad la tiene, el golpe lo tiene, no entiendo en qué se basa mucho decirle, que si vamos a ver un Choco, el Choco es el mismo Choco siempre, nunca va a cambiar a un peleador, ya cuando está acabado, si ya no te tira el golpe, pero Choco siempre ha mantenido su ritmo de pelea, su fuerza y como ves, lo puedes ver en su récord. Tenemos también acá Don Marco a Justo Velásquez, él también pues comparte acá el segmento de deportes de Sol a Sol y quiere también hacerle una pregunta respecto a este combate tan esperado, no solo para los nicaragüenses, sino para el mundo del boxeo. Bueno, nosotros estamos muy contentos los nicaragüenses y esperando esta pelea, una cosa importante, el Chocolatito nunca ha sido un problema el peso, y se habla de que está entre 116 y 118, eso es lo normal, ¿no?, previo a pocos días de la pelea. Bueno, conmigo no ha tenido problemas, siempre ha estado, lo he mantenido a este peso, yo tengo dos años con él, yo creo que ya pasamos los dos años, en ninguna de las peleas más tenidas, siempre me lo llevaba comiendo, siempre ha tenido su comida, tal y como hasta el día del pesaje, y esa es una obsesión en esta, vamos a llegar comiendo hasta el día del pesaje, andamos muy bien. 116 marcó ayer. Don Marcos, el Gallo Estrada, cuando se comenzó la promoción de la pelea, mencionaba que iba por el knockout. Estas declaraciones, ¿cómo las han tomado ustedes y el Chocolat, también, sabiendo de que Román es un boxeador que le gusta hablar arriba del rim, y no se mete tanto en este tipo de declaraciones, pero cómo ha tomado el equipo de trabajo y el mismo Román, esas declaraciones de un principio de Juan Francisco Estrada? No, pues se respeta, acá quien tiene su opinión, todos opinamos a nuestro propio criterio, pienso que está en su derecho, como te digo, el 13 se nos vamos a ver, esperemos que hagámoslo con las manos en alto, estamos preparados, y puedes decir lo que quieras, pero ya sabemos que el Chocolatito es de las personas que no te va a decir nada, es respetar la opinión de cada persona, y pues nos preparamos al 100%, 120% así pasaríamos, y el sábado nos veremos quién es el más fuerte. Don Marcos, los motiva el hecho de que va a haber público, cerca de 5.000 fanáticos, pues esto genera mucho más apasión a la hora de subir al ring, tomando en cuenta por supuesto todas las medidas del COVID-19 que se han aplicado en la burbuja allá en Dallas. Para el fanático sí, porque va a haber una gran pelea, para el boxeador también, porque es una forma de motivación para nosotros, pues nos hace un poquito más difícil la gritada, pues tenemos que motivarlo a gritarle y que te esté escuchando en la esquina, pero no, es normal, yo creo que ya nos acostumbramos a los dos estilos, con gente, sin gente, pero sí, lo bueno es que los que van a llegar van a presenciar una gran pelea histórica, diríamos, porque sí va a ser histórica la pelea, los dos han de estar en buenas condiciones, yo hablo por Migallo, anda muy bien, y pienso que este sábado va a haber un gran chocolate. Don Marcos, hay fanaticada en Ica, se les ha acercado gente nicaragüense en su recorrido, hasta llegar a Dallas, ya estando en el lugar de la pelea, han podido ver movimientos de gente en Ica en apoyo a Román González. Sí, pues en las redes sociales, sí, pues aquí nosotros no miramos a nadie, pero sí se escucha mucho que van a llegar, hay muchos nicaragüenses que están esperando a llegar a la arena, pero como aquí estamos encerrados y no sabemos nada, por lo general cuando uno está abierto, pues llegan muchos al tele a saludarte, pero en este caso pues estamos encerrados, como puedes ver, todo lo que miramos aquí, entonces, estamos, pienso que sí va a llegar mucho el nicaragüense, hay muchos que lo siguen, muchos que lo quieren, y pues eso lo hace más fuerte a él. Don Marco, ya para ir finalizando la entrevista y de nuevo agradeciéndole, sabemos que usted estuvo en la esquina de su hijo, cuando ganaron la corona mundial en Europa, que también Rommel Caballero, pues es otro de su hijo que está en el boxeo, y ha tomado hace dos años, como dijo la carrera de Román, esta es la pelea más importante para usted en su trayectoria como entrenador, así podría definirlo. Claro, claro, este duele, otro nivel desgraciadamente, pues mis hijos se me enfermaron, y pues aceptar esa derrota en mi vida, pues creo que para mí estoy contento, pues es muy arriesgado, muchos no entienden que este deporte es bien difícil, te arriesgas tu vida, y cuando estás a este nivel, tienes muchos que te quieren, muchos que te odian, y no saben el esfuerzo que tienes que poner para satisfacer al mundo, y pues es difícil, y sí, esta es la pelea más grande que tengo en mi carrera, si le llamamos carrera, pero estoy listo, ya han estado muchas pruebas, y creo que siempre me ha tocado ir en el lado B, si nos ponen en el lado B, estamos listos, porque yo sé cómo motivar al Chocolatito y ganar esta pelea. Muchas gracias a Don Marcos por haber tomado esta llamada, y esperamos por supuesto que Román Chocolatito González salga con la victoria, este próximo sábado, ante Juan Francisco El Gallo Estrada, no sé si quiere algunas palabras finales para toda la afición boxística de Nicaragua que está pendiente del tetracampeón mundial. No pues nada, que no se pierda la pelea, que nos unamos todos como nicaragüenses, que es lo principal, que dejemos odio, y disfrutemos de una bonita velada, que aquí es lo que se representa en un país, una bandera, y pues que apoyemos, que nos sintamos un nido de alegría, por lo que no te quieren, ahí van a estar pendientes a la pérdida, pero si ganamos van a estar contentos, adentro de ellos van a estar contentos porque son nicaragüenses.